Para ustedes del corazón, lo que quieran disfrutar, nosotras vamos con la actividad. Vamos a llevarles esa última salida de las ciudades a sus casas, a sus reuniones sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y todo el mundo por esta canción que dice así Que Dios te bendiga Y que cumpla mucho tango Hoy que estás corriendo años Que Dios te interesa, que Dios te interesa Vamos a ver con tu canción, va a ser cualquier Vamos a tener la tu emoción, que Dios te interesa Vamos a ver con amor, que Dios te interesa Vamos a ver con amor, que Dios te interesa ¡Fuerte con las palmas! ¡Arriba! ¡Fuerte con las palmas! ¡Arriba fuerte! ¡Que se escuchen!